Gamecube no fue precisamente la consola más exitosa de Nintendo, pero sí que es una que recordamos con mucho cariño gracias a los inolvidables momentos que vivimos con sus juegos, entre los que se incluyen auténticas joyas que han pasado a la posteridad por su innegable calidad. Sí, familia de Vandal, una consola que nos encanta y a la que hoy homenajeamos con este reportaje en el que seleccionamos los que creemos que son sus 20 mejores juegos, listándolos en orden alfabético y sin preferencias de ningún tipo. Es hora de volver a viajar al pasado. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Baden Kaitos, las alas eternas y el océano perdido. Una fantástica aventura que se lanzó en exclusiva para Gamecube y que supo ofrecernos un universo interesantísimo en el que debíamos viajar a lo largo y ancho de numerosas islas flotantes mientras librábamos combates por turnos con un original y estratégico sistema de cartas que no dejó indiferente a nadie, sumarle un apartado audiovisual de lujo, una dirección de arte espectacular y una compleja historia que atrapaba de principio a fin y tendréis uno de los mejores exponentes del género que nos dejó la consola de 128 bits de Nintendo. Vamos con Eternal Darkness, Sanity's Requiem. Es todo un clásico de los survival horror, una obra de culto que dejó una profunda huella en el catálogo de Gamecube por su atípica propuesta, su original desarrollo y la manera tan ingeniosa que tenía de jugar con la mente del jugador. Su guión nos llevaba a diversas épocas de la historia de la humanidad para vivir en nuestras propias carnes los relatos de una serie de personajes distintos. Gracias a esta estructura, cada capítulo se centraba en ofrecernos un tipo de experiencia diferente, un homenaje constante a la obra literaria de HP Lovecraft. Es el turno de Fire Emblem Path of Radiant, sin duda alguna una de las entregas más apasionantes que nos ha dejado en la veterana saga de Intelligent Systems hasta la fecha, un exquisito juego de rol táctico que brilló con luz propia gracias a un elenco de personajes brutalmente carismático, una de las mejores y más complejas historias de toda la serie, una jugabilidad estudiada al milímetro y unas batallas intensas y desafiantes que nos hicieron sentir como auténticos estrategas intentando que todos nuestros héroes sobreviviesen en unos mapas diseñados como pocas veces hemos visto. Hablar de F-Zero GX es hacerlo de uno de los mejores juegos de carreras arcade de la historia, una obra colosal en todos los sentidos que no solo se conformó con ofrecernos una jugabilidad perfecta y prácticamente imposible de mejorar, circuitos variadísimos y diseñados con un gusto exquisito, una sensación de velocidad, de auténtico vértigo, gráficos brutalmente espectaculares, una dificultad infernal o una banda sonora increíble que seguimos escuchando con regularidad después de tantísimos años. Supo aportar una cantidad de contenidos desbloqueables de los que dejan sin habla, así como modos tan originales y sorprendentes. Luigi's Mansion Una original y divertidísima aventura en la que debíamos explorar una mansión encantada cazando fantasmas con una aspiradora. Esto se tradujo en un desarrollo repleto de ingeniosos puzles y secretos, por no hablar de una jugabilidad que nos permitía interactuar con casi todo nuestro entorno de formas muy distintas. Además, a nivel gráfico fue toda una muestra del potencial de la consola de Nintendo, dejándonos con la boca completamente abierta con sus modelados, iluminación, animaciones, efectos de transparencia y el nivel de detalle de los escenarios. Una pequeña maravilla un tanto breve, pero una maravilla al fin y al cabo. Mario Kart Double Dash Un título que se desmarcó del resto de iteraciones de la saga con la introducción de karts pilotados por dos personajes, algo que aportaba un interesante toque estratégico y nuevas mecánicas de juego, como que el copiloto pudiese atacar a los rivales y ayudar a desplazar el coche hacia los lados para tomar mejor las curvas o evitar obstáculos. Sumadle una genial selección de circuitos, buenos gráficos y un multijugador que incluso nos permitía cooperar para controlar un mismo kart y tendréis una de las mejores compras que podíais hacer para el cubo de Nintendo. Eso es así. Y ojo ahora porque vamos con Metro 8 Prime, título con el que Samus Aran dio el salto de los 2D a las 3D de la mano de Retro Studios. Una obra maestra absolutamente increíble que retuvo toda la esencia de los Metroid de desarrollo lateral, pero llevándola a una nueva dimensión para hacerla más inmersiva que nunca gracias a una ambientación y a una serie de mecánicas que nos hicieron sentir como este icónico cazarrecompensas. Y todo ello por no hablar de su interesantísima historia, su apabullante apartado gráfico, su ingenioso y preciso sistema de control, su inolvidable banda sonora o su sobresaliente diseño de niveles. Y ahora llega Metroid Prime 2 Echoes. El resultado fue una aventura incluso más grande y espectacular en lo técnico que seguía paso por paso la fórmula de su predecesor. Si por algo recordamos a día de hoy esta segunda parte es por dos cosas. Lo desafiante que era y su apabullante mapa, teniendo aquí el que es probablemente el mejor diseño de niveles de toda la saga, lo que no es decir precisamente poco. En vez de movernos únicamente por un único escenario con todas sus zonas interconectadas, el estudio de desarrollo creó dos mundos superpuestos entre los que nos tendríamos que mover para avanzar, alternando entre una dimensión y otra. Sí, Paper Mario La Puerta Milenaria, una continuación que supuso una mejora espectacular respecto a su predecesor en todos y cada uno de sus aspectos. El hecho de que el mundo esté hecho de papel fue algo que se aprovechó de forma más ingeniosa tanto en lo narrativo como en lo jugable. Los personajes desbordaron carisma, la historia fue bastante más interesante, el desarrollo ganó en variedad gracias a la enorme cantidad de situaciones y puzzles distintos que se nos presentaban a cada paso que dábamos, y el sistema de combate se pulió para darle algo más de profundidad. Toda una joya. Es el turno de Pikmin 2. Como suele ocurrir con las segundas partes, el equipo de desarrollo se centró en mejorar y pulir la fórmula para ofrecernos una experiencia mucho más redonda. Elaborada, con más contenidos, con más opciones, con posibilidades multijugador y que además aprovechaba la ocasión para eliminar los aspectos más divisivos del original, como su límite de días. Resumiendo, un más y mejor de manual, pero con el sello de calidad de Nintendo y todo lo que eso conlleva. Sed sinceros, ¿cuántos habréis jugado a esta joyita? Y bueno, Resident Evil 4. Estamos hablando de uno de los títulos más influyentes de la historia, una aventura que revolucionó para siempre no solo a su propia saga, sino la acción en los videojuegos, introduciendo mecánicas y elementos jugables sobre las que se siguen sustentando muchas obras actuales. Más allá de su impacto, también sorprendió por un apartado gráfico apabullante, un desarrollo variadísimo que no dejaba de sorprendernos con nuevas situaciones ni un solo segundo, un buen puñado de secretos y una jugabilidad exquisita. Toda una obra maestra. Como la que sigue Resident Evil Remake. No nos cansaremos de usar este título como el ejemplo perfecto de cómo debe ser un buen remake. Capcom no solo tomó la entrega original y la reformó gráficamente para que luciera como uno de los juegos más espectaculares de GameCube, sino que además amplió sus contenidos con nuevas tonas y monstruos. Profundizó en la historia del original contando los nuevos detalles, añadió más modos y secretos y aprovechó la oportunidad para sorprender con nuevas y aterradoras mecánicas que hicieron que el juego fuese incluso más tenso y desafiante que el original. Vamos con un poquito de lucha Soul Calibur 2. Es sin lugar a dudas una de las entregas más icónicas y recordadas de esta maravillosa saga de juegos de lucha 3D con armas cuerpo a cuerpo. Una secuela que mejoró en todo a su predecesor, que nos maravilló con sus gráficos, banda sonora y su deliciosa jugabilidad y que nos tuvo enganchados durante horas combatiendo en sus extensos y elaborados modos para un jugador. Tenía todo lo que se puede pedir a un gran juego de lucha, pero además se atribuió a incluir diferentes personajes invitados según la versión que comprásemos, como por ejemplo Link de Zelda. Ahí es nada. Star Wars nos ha dejado a lo largo de los años con grandes videojuegos y Rogue Squadron 2, Rogue Leader, siempre tendrá un hueco muy especial reservado para él. Y no es para menos, pues estamos hablando de un juego de acción a bordo de naves prácticamente impecable con el que pudimos revivir algunas de las batallas más icónicas de la saga. Y todo ello, aderezado por un apabullante apartado audiovisual, una jugabilidad exquisita y un buen diseño de situaciones que propiciaba que el desarrollo de la aventura fuese tremendamente variado. De lo mejor que nos ha dejado Gamecube y una cita ineludible para cualquier fan de esta saga galáctica. Ojito, Super Mario Sunshine. Quizá no sea el mejor juego de Mario, pero desde Vandal seguiremos defendiendo su calidad a capa y espada, ya que es ante todo un plataformas 3D excelente, que sigue estando muy por encima de la media del género, ofreciéndonos una aventura enorme, desafiante, repleta de sorpresas, con unas mecánicas de juego brillantes, unos controles impecables y un apartado audiovisual precioso, espectacular y con mucha personalidad. No llegará al nivel de obras maestras como Super Mario 64, pero es sin lugar a dudas uno de los mejores juegos. Más lucha con Super Smash Bros. Melee. Es uno de esos extraños casos de un juego que ha conseguido sobrevivir a sus secuelas y que sigue contando con su propia escena competitiva tantísimos años después, lo que deja claro el juegazo que fue. Un título de lucha y plataformas que mejoró en todo a su predecesor hasta niveles insospechados, ofreciéndonos una jugabilidad frenética, accesible y profunda a partes iguales, montones de interesantes contenidos, escenarios sorprendentes, nuevos objetos y un generoso plantel de luchadores formado por algunas de las mayores leyendas de Nintendo, todo un imprescindible y uno de los principales responsables de que estos títulos sean tan famosos. Tales of Symphony es una de las entregas más recordadas de esta vitreana saga de JRPG de Bandai Namco, algo que resulta fácil de entender si tenemos en cuenta la enorme calidad que atesoraba, un divertidísimo sistema de combate, personajes con carisma, un fantástico apartado audiovisual, una historia que sin ser el colmo de la originalidad enganchaba y atrapaba, mazmorras bien diseñadas y con númerosos puzzles, con una aventura en escala realmente grande que invitaba a explorar su mundo durante horas sin que nos cansásemos lo más mínimo. Una joyita del género. Ahora llega The Legend of Zelda The Wind Waker. El caso es que fue uno de los más llamativos que nos dejó la industria del videojuego, un título que sufrió un gran rechazo por parte del público cuando se mostraron sus primeras imágenes, y lo que al principio eran críticas, acabaron por convertirse en infinidad de halagos cuando el producto final se puso a la venta. Una aventura sobresaliente repleta de secretos, maravillosas mazmorras, viajes marítimos y sorpresas argumentales que además podía presumir de un apartado audiovisual increíble y una jugabilidad a prueba de bombas. Puro Zelda, y de los mejores. Seguro que si lo habéis probado, os ha encantado. Como este, The Legend of Zelda Twilight Princess. El resultado fue un juego maravilloso que debía directamente The Legend of Zelda Ocarina of Time, pero ofreciéndonos un mundo mucho más grande, algunas de las mejores mazmorras de toda la saga, numerosos momentazos, objetos muy originales, un sistema de combate más elaborado que nos permite incluso luchar a caballo, la posibilidad de convertirnos en lobo y alternar entre dos dimensiones distintas, y por supuesto, la infinidad de minijuegos y secretos. Y sí, también tuvo a Midna, uno de los mejores personajes de toda la serie. En definitiva, una aventura en mayúscula e imprescindible para cualquier amante de los videojuegos. Madre mía, si es que dan ganas de volver a jugarlo. Y por último y no menos importante, Beautiful Joe, un frenético y original, excelente juego de acción y plataformas 2,5D, en el que debíamos avanzar por una serie de niveles repartiendo guantazos a diestro y siniestro, mientras usábamos nuestros poderes para ralentizar y acelerar el tiempo, los cuales no servían para generar efectos concretos que tenían unas aplicaciones imprescindibles durante los combates. Una auténtica pasada con una jugabilidad prácticamente perfecta que además gozaba de un gran apartado audiovisual y una estética colorida, desenfadada y con mucha personalidad. Esto ha sido todo, familia de Vandal, muchísimas gracias por haber visto este video y dejándoos en los comentarios si habéis jugado a muchos de estos títulos de GameCube, si les guardáis cariño, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar!